Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Mundo Hispánico. Este es su reportero Mario Guevara, reportando de aquí, ¿verdad? Me encuentro en Georgia. No voy a decir específicamente en qué ciudad ni en qué condado, porque estamos trabajando una historia especial, un reportaje muy, muy, muy impactante y obviamente es nuestro deber también proteger, tratar de proteger a las víctimas de un delito tan grave como el que voy a exponer ahora. Y pues en este caso, hace apenas un momento, les expusimos una historia en mi crónica de hoy que tiene que ver con una mujer de nuestra comunidad, una madre de 40 años, que lastimosamente vivió una pesadilla en vida, vivió un tormento. Estoy hablando de Jenny, ella es una persona originaria de Venezuela, que hace un par de años llegó a este país como todos los inmigrantes en busca del sueño americano, en busca de superarse, en busca de una vida mejor, más seguridad. ¿Y qué pasó al final, verdad? Vamos a ver. Sí. Jenildre. Jenildre Martínez es el nombre completo. Pero para fines de hacer un poco más fácil su pronunciación, la vamos a llamar Jenny, como sus conocidos le llaman Jenny. Ella llegó hace un par de años a Estados Unidos, como todos, ¿no? ¿Y qué pasó? Tuvo la desgracia, y realmente ustedes van a conocer en pocos minutos por qué decimos así, que es una desgracia. Pero tuvo la desgracia de conocer, de toparse en su camino con una persona, si es que se le puede llamar así también, un ser humano despiadado que le hizo un daño, le ha hecho un daño irreparable, incalculable. Se trata de su pareja, lo conoció hace poco más de un año, empezaron a salir, decidieron formalizar su situación, su relación, se hicieron novios. Al final de cuentas, ella terminó, ¿verdad?, pues en una relación sentimental con él. Se fueron a vivir juntos aquí a la ciudad de Sandy Springs, en el estado de Georgia. Y todo estaba bien, hasta que él empezó realmente a sacar las uñas, a mostrar su verdadero yo, cuando él empezó a mostrar sus celos excesivos, cuando mostró ese carácter iracundo, ese carácter violento, hasta cierto punto también posesivo. Entonces, obviamente, ella reaccionó y trató de dejarlo, trató de dejarlo en un par de ocasiones, y la respuesta siempre fue violenta de su parte. Al final, ella decidió que ya era tiempo, que no podía seguir soportando más, y dijo, me voy de aquí. Cuando fue sincera con él y le dijo, ya me voy porque ya no te quiero, fue literalmente molida a golpes, el tipo usó sus puños como armas, le causó contusiones, una contusión cerebral de un carácter severo, y en su cara también, básicamente, la desfiguró, tras recibir múltiples puñetazos. Y quiero mostrarles un poco de... Hola, Jenny. Bien, estoy hablando con nuestra comunidad, Jenny, porque usted ha sido una de las pocas mujeres valientes que se atreven a dar la cara y hacer un llamado al público y decirle, no teman, busquen ayuda si están pasando esto. Y Jenny, ese momento fue tan... fue tortura, ¿no, Jenny? Por favor, siéntete libre de comentarme lo que quieras, sin que llegue... no quiero lastimar tu sentimiento ni refrescar este dolor, pero siéntete libre de comentarme lo que tú desees sobre este caso, por favor. Bueno, señor Gabar, ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad de su tiempo. Pero era justo y necesario transmitir esto de lo que me está sucediendo a mí. Y como a María, mire, mire, me está pasando que por callarnos hoy, mañana seríamos muertas. Yo decidí luchar por mi vida, decidí aferrarme a la vida con mis hijos, aferrarme a la vida, porque no es justo que porque yo no quería a una persona o porque no me sentía ya a gusto, con una obsesión. Era justificable esto, lo que me dice este señor. Así me dejó. Así me dejó al señor, ya los hematomas están bajando un poco. Pero no es el caso, si usted no quiere a alguien, déjela. Déjela, no quiso dejarme. El señor no aceptó que yo lo dejara, el señor no aceptó que ella no lo amara, ya yo no lo amaba. Y simplemente el hecho de que yo no la amara me dejó así. Muchas mujeres están ahorita en esta situación. Yo hoy me decidí a hablar, a gritar para que no seamos una más. Yo no decidí ser otra estadística, no decidí ser otra más. Yo decidí hablar por todas mis amigas, por mi madre, por mis hermanas, por todas las familias que están pasando por esto, los hijos que están pasando por esto. El señor el sábado hizo de mí cosas que no se lo decían ni a mi peor enemigo. Ni a mi peor enemigo le decía lo que me hizo. El señor me torturó, me violó. Me golpeó tanto, pero yo me resigné a pelear y a luchar, porque yo no quería morir así. Yo quería morir de una forma tan violenta. Y no quería que me entregaran un cuerpo a mi madre como me lo iba a dejar, porque iba a hacer cualquier cosa conmigo. Ese señor era un hombre que me amó, me amó. Me dijo que en una de las cosas que él me dijo, que nunca iba a imaginarme yo, que una persona que me amaba tanto, como él me amaba, me iba a hacer tanto daño. Y yo nunca, yo le dije nunca, nunca imaginé que tú me ibas a hacer tanto daño. Pero lo hizo, no me mató. Yo estoy aquí denunciando públicamente a todos aquellos que conozcan al señor de la dozuna, llamado el Cabeza. Tiene varias identidades. Que por favor, denuncien. Llamen a la policía, está prófugo. Ahorita no se sabe, yo ahorita estoy escondida, no puedo decir dónde estoy, por miedo que me va a terminar lo que comenzó. Yo tengo miedo porque mañana me pueda atrapar o pueda salir libre. Pero yo sé que la justicia de aquí es algo que se puede, siempre y cuando abrimos, siempre y cuando grite a un justicia. Me da vergüenza mi estupor, mi escarnio público que me estoy disponiendo ahorita, pero primero estoy yo. Y yo ahorita no voy a traquear o no denunciar. Yo voy a denunciar e invito a todas las mujeres. Y estamos en una situación así como yo la pasé. No sean unas estadísticas, no sean una más. Solamente eso. Para las personas que recién se están conectando, ella es Jenny, una madre, bueno, conocida como Jenny, más entre sus amistades. Aquí, esta madre venezolana que reside en Georgia desde hace un par de años, acaba de pasar el peor tormento de su vida. Este hombre de origen mexicano, Edgar Ozuña, estuvo viviendo con ella y él el pasado fin de semana la mantuvo secuestrada. Según los datos que vi en la policía de Sandy Springs, él colocó muebles, incluso una puerta para evitar que ella saliera. Eso es un secuestro. Eso básicamente es privación de libertad. Aparte de eso, como ya escucharon de sus propias palabras, ella fue violada. La abusó sexualmente el tipo como quiso. Aparte de eso, ¿verdad? Mientras la violaba, mientras la abusaba sexualmente, el tipo la golpeaba, usó sus puños como arma, le desfiguró su rostro. Aparte de eso, ahora ya la ven un poco más recuperada porque fue tratada correctamente en el centro médico, donde la policía la trasladó. La llevaron de emergencia y le dieron el tratamiento respectivo para que su inflamación, todas las heridas. Pero los labios, los ojos de ella, según lo que pude ver en las fotografías, ese momento del incidente, quedaron completamente marcados. Y este sujeto, cuando ella por fin logró huir, este sujeto la persiguió. Ella buscó ayuda en un vecino. Y entonces, al verse, obviamente, así son la mayoría de hombres cobardes, que al verse acorralado, al verse ya que puede enfrentar realmente la fuerza de otro hombre que se va a defender, se dio la fuga. Desde entonces no se le ha visto más. Este es un sujeto que al parecer maneja un Nissan Sentra. Y aquí está el link, donde está la fotografía de él. Vamos a publicar fotografías de él en las próximas horas y mañana también. A modo que si alguien en Georgia o cualquier parte de Estados Unidos conoce a este individuo que es originario de Acapulco, Guerrero, lo denuncie. La policía de Sandy Spring lo está buscando. Y Jenny es muy valiente porque muy pocas mujeres se atreven a denunciar este tipo de acciones. De hecho, ahora que publicamos su historia, me contactaron tres mujeres más que el mismo fin de semana, mientras que a ella la estaban torturando, también ellas estaban pasando por lo mismo. Y tienen golpes, tienen laceraciones en su cuerpo y no se atrevieron a denunciarlo porque dicen que su esposo mantiene el hogar. Entonces, básicamente, el hecho de que una mujer se siente impotente, incapaz de sacar adelante a su familia, muchas veces los hace que guarden silencio ante semejantes abusos. Es una cobardía, es una crueldad. Y pues la verdad, ninguna mujer debería de permitir una cosa como esa, pero ya fue Jenny la que lo dijo. Que nadie es mejor que ella, como víctima directa. Yo, gracias a Dios, nunca la he sufrido, pero ella sí, en carne propia. Y ella está diciendo lo que sintió, lo que vivió, fue terror absoluto. Y Jenny, en estos momentos, ¿tú has sentido que la policía está apoyándote, está dándote el respaldo de verdad que mereces? Porque yo sé que estás custodiada y que cada vez que sales, estás resguardada por autoridades, pero ¿has sentido eso? Sí, ya tengo una orden de protección, ya hay policías que van a estar donde estoy, prácticamente si salgo, tengo que anunciarlo para ellos y darme resguardo a 24-7. Me dices que ya pasaron por lo menos dos o tres días de esa situación, pero tú sientes miedo, ¿verdad? Sí, tengo mucho miedo. O sea, tú sabes que el tipo es violento. Es el... ¿Alguien está tocando la puerta? Bueno, seguimos con la entrevista. Un momento de mucha tensión, sin duda alguna, porque obviamente, aunque ella está resguardada, pero el miedo de ella es latente. Ellas saben que en algún momento el tipo podría localizarla e irla a buscar. O sea, se entiende, ¿verdad? Afortunadamente, ahora no está sola. Está bien, bien, bien custodiada en estos momentos. Pero igual, me decía, me decía Jenny que todavía siente ese miedo, ¿verdad? Sí, siempre. Siempre lo voy a tener. Aunque hasta que no te preso, hasta que no caiga, hasta que esté parando por lo que hizo, ya no va a estar tranquilo. Él tiene que enfrentarlo al rey. Él tiene que pagar lo que hizo. Jenny, hay una gran realidad y no lo vamos a omitir y espero que no sea su caso. Ojalá. Lastimosamente, Jenny, muchísimas mujeres empiezan un proceso y después se echan para atrás. Muchísimas mujeres al sentirse abusadas vienen, denuncian, pero de repente cambian de opinión, Jenny. Es una realidad, Jenny. Esto es una realidad que no podemos omitirla. Espero que no sea su caso porque hay evidencias claras de todo el daño que le hizo, pero sí sabe que hay muchas personas que se echan para atrás. No, no, señor. Yo creo que lo sigo a patinar. Y seguiré hablando con mis amigas, con todas las que puedan conocer que no sean otra víctima más. ¿Qué denuncia? ¿Qué hable? Ya que después puede ser para los próximos oportunidades. Jenny, este tipo, este tipo por lo que vi era extremadamente celoso, posesivo, era un tipo que básicamente lo conseguía todo por las buenas o por las malas. Él era un encantador, muy bueno y todo, pero cuando ya las cosas se volvían, que yo salía a trabajar, que salía por la casa de mis amigas, aparecía de repente, que veía cómo está persiguiéndome, no me dejaba salir, si trabajaba era porque todos los días me decía que hay que regresar, que estar. Era obsesivo. Llegó hasta a llegar a decirme que si yo lo dejaba, él me iba a tener un... Él me iba a matar. Si me conseguía en algún club, él me iba a meter un disparo en la cabeza. Me lo dijo. Me lo dio varias veces. Y por lo que leía en el reporte de la policía, apenas esa noche antes de que... Unas horas antes de que cometiera toda la serie de ultrajes que hizo contra Jenny, este sujeto le dijo a ella que la iba a asesinar, la iba a estrangular en la tina de la casa y que después iba a matar él. Y le dijo claramente van a encontrar dos cuerpos, el tuyo y el mío. O sea, el tipo parece que está un poco desquiciado. También, algo que me llamó la atención mucho en el reporte de la policía es que este individuo le dijo a ella de que le iba a pasar exactamente lo mismo de la película El Paciente que está en Netflix, que tiene que ver con un secuestro y abusos también en contra de una mujer. En pocas palabras, parece que de la mente no está bien de la cabeza por el hecho de comparar una ficción con algo de la realidad. Pero a pesar de eso, ¿verdad? No es una locura cualquiera porque Jenny pagó el precio. Ella fue sometida a una tortura. Ella fue violada severamente. Además de eso, ¿no? Maltratada, su cabeza, sus manos, su cabeza, sus manos, su cara. La mayor parte de su cuerpo recibió puñetazos que les digo, fueron puñetazos descargados con toda la furia, con todo el odio que un ser humano puede hacer contra otra persona y nos dice Jenny que realmente ella ya no lo quiere, ella ya está dispuesta a dejarlo y ella fue honesta con él, se lo dijo, le dijo, ya no te quiero, te voy a tener que dejar y nos vamos a separar para siempre. Fue eso el detonante que hizo que ella terminara de esta manera y Jenny, ese momento fue trágico, me imagino que cuando usted logró salir de la casa y ponerse a salvo, o por lo menos estar resguardada con alguien que ya encontró alguien con quien pedir ayuda, Jenny, fue me imagino un momento de liberación. Yo digo que yo volví a hacer cuando yo me pude caudir por la puerta porque como él puso cosas en la puerta para no salir y agarré y salí, yo estaba durdida los golpes que dañan las cabezas pero no podía coordinar bien cómo correr pero pude correr con toda mi fuerza. Yo cuando salí del apartamento yo volví a nacer, yo volví a nacer. Iba semidesnuda, ¿verdad? Sí, sí, iba semidesnuda porque yo me había terminado de violar, sí, había, estaba casi semidesnuda, me llevaba panties, se llevaba con un, un, un uso muy corto y estaba casi todo. Ya cuando lo vi que venía de miedo me hice porque me piquieron no pude, no pude, no pude, yo también me acerré al vecino que por favor cuando él vio que ya había un hombre ahí porque él no es un hombre, él no se va a poner de hombre a hombre, él no se iba a poner de hombre a hombre. Típico con los cobardes que solamente como personas débiles se enfrascan y de inmediato llamaron a la policía, me imagino que la policía llegó rápido. Inmediatamente llegó a los cinco minutos, llegó a los... Usted cuando vio los uniformados me imagino que sintió un alivio, ¿no? Sentí que había regresado también, yo le decía que cerraron la ambulancia que él iba a regresar, que él iba a regresar. Ellos me decían, no, aquí está, se salvo, no va a regresar. Y yo estaba perdida, fría, pensando que iba a hacer algo mi perrito y yo solamente decía que ya, que ya, que no fuera, que me levantara, que me iba a regresar, que me iba a volver a terminar. No le importaba cuando él hablaba de matarse o de que no, no le importaba nada. Yo decía no le iba a importar nada. Como ya lo dijo, una persona en esas circunstancias es capaz de cualquier locura y es triste porque ahora estoy hablando con ella, tengo el privilegio de estar hablando con ella porque es de las pocas mujeres que se atreven a dar la cara después y exponer este caso para llamar la atención de las demás víctimas. Pero justamente unos días antes de que a ella le pasara esta situación, otra madre, ella era mexicana, la señora Brígida, ya en paz descanse, a ella su marido igual, en las mismas condiciones que este, un tipo agresivo, violento, un tipo iracundo, celoso, este tipo la torturó, hasta un dedo le quitó a este tipo, aparte de eso, después de matarla, todavía no la policía no ha revelado cómo fue la circunstancia de la muerte, están esperando la autopsia, pero después de matarla subió su cuerpo al carro, la trasladó tres horas allá al sur de Atlanta y la fue a tirar abandonada en medio de la oscuridad en una autopista. En la mañana encontraron su cuerpo, dejó ser niños en la orfandad. Casos como estos, deberían de llamarnos la atención y de hacernos reflexionar porque nadie debería permitir el abuso físico ni el abuso sexual. Cualquier relación íntima tiene que ser consentida, si no es consentida ya es abuso sexual, así sea pareja. Y en el caso de ella literalmente fue violada, fue sometida a la fuerza a punto de golpes para que ella complaciera todos sus apetitos sexuales en aquel momento y ahora, ¿verdad? El tipo anda prófugo, tal vez ya no como si nada porque él sabe lo que ha hecho y él sabe que lo andan buscando. Yo no creo que esté tranquilo como que si nada, yo lo más seguro es que él siente dentro de sí que lo que hizo y que tarde o temprano va a pagar. Entonces nadie puede estar tranquilo, una persona normal no está tranquila bajo esas circunstancias. Así es que ya no creo que esté como que sin nada. Sin embargo, todavía está libre. O sea, no en pocas palabras no ha pagado por lo que hizo y el llamado de esta madre de familia es para que le hagan saber a las autoridades alguien que tenga contacto con él. Estoy seguro que alguien lo conoce, estoy seguro que tiene compañeros de trabajo, amigos que tal vez lo han visto en algún lado, tal vez alguien que tal vez lo han tratado por algún dolor recientemente, no sé, alguien debe saber algo que pueden denunciarlo y que sea ella misma la que haga el llamado para eso, para que lo denuncien. Sí, él es muy conocido aquí en Atlanta y tiene muchas amistades. Yo solamente le pido, le pido, por favor, que si tiene madre, hermanas, hijas, que por favor, si lo ven y denuncien, porque si a mí me lo hizo, ya lo ha dicho anteriormente por su despareja, porque hasta ahorita me estoy enterando que era un hombre abusivo por su despareja, él lo va a volver a repetir como otra persona ahí está, a ver si puede matar a alguien. Entonces, si ustedes lo ven, se llama Edgar Ozuna, él es de Acapulco, la venta, es un hombre de conventura gruesa, moreno, calvo, tiene, mi cortez, la foto se la vamos a publicar. Tiene 53 años, ¿verdad? 53 años. Y maneja un vehículo Nissan Sentra. Nissan Sentra y está, este, buscado por todo la policía. Sí, muestranos la foto. Vamos a buscar la foto porque él tiene que cagar por lo que hizo y él tiene que denunciar. Yo no sé porque mañana puede ser una hermana de usted o una, quien usted conozca. por ahí está. está por ahí está este es el individuo pueden verlo por ahí ya es un hombre mayor aparte de eso verdad tiene como ya dijo ya dio la descripción la policía la está buscando por lo menos cargos como asalto agravado secuestro violación etcétera así es que va en serio el asunto y reiteramos lo más importante ahora es ya ella está salvo gracias a dios pero lo más importante ahora es que esto no se permita que le pase a ninguna otra mujer más denuncia tiempo al abusador y no permita que una situación escale a este mismo nivel y que después termine en tragedia como en el caso de brígida y tristemente verdad los niños son los que se llevan la peor parte en este caso en particular pues jenny no vive con no tiene sus niños con ella pero gracias a dios lo cual es buena noticia imagínense con dos criaturas ahí que hubiera hecho no o sea no se sabe una persona de este nivel es capaz de asesinar que de cometer un asesinato en masa así es que bueno mi gente cuídense muchas gracias por haber estado pendiente de este vídeo compártanlo si si porque se le sabe algo de este individuo denuncia de inmediato a la policía de sandy springs y de hecho la orden de arresto que tiene efectiva en todo el país incluso hasta la interpol así es aunque aunque se abandonara el país la interpol siempre son órdenes que nunca pasan nunca tienen nunca pierden vigencia así es que repórtelo hasta pronto este es su reportero mario guevara recuérdelo yo primero aquí gracias gracias